¿Cómo me ves así? A ver. ¿Esto es verdad? ¡No lo veo! Cuando Papo esté en dirección, yo no te pide lo que pasa aquí. Vamos, 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 por favor. Cristian, ¿qué mierda? Por favor, por favor, manda la nota, por favor. No, pero ¿sabe inglés? ¿A ti te hablaba en otro idioma? El tema del día es... Pero Cristian, ¿te da pena presentar la nota? No, me da pena la nota, sino que es toda la buena. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Isabel Acevedo, la flamante ganadora de Reinas del Show. Y bien se llevó la corona en Rumbo a Indolanda para pasarla de lo lindo y disfrutar de los placeres de la vida. Playita, shopping, paseitos, reencontra sobrada la chabela. Pero como no todo es diversión y la plata se acaba, no tuvo mejor idea que dar clases de baile en los United. El inglés está medio masticado y Urgente necesita clases intensivas para que los muchachos que están atrás te puedan entender. No Chabelita, mejor nos quedamos con tus ganas de superación y lo emprendedora que eres. Pero Chabela, sabes que esto es una broma y te deseamos lo mejor. Y ahora que viene Navidad, te mandaremos como regalito un paquete de inglés para principiantes. ¡Ay, está evitando sus clases! ¡Bravo! ¡Susiqueo! ¡Susiqueo! ¡Cabuna, tabuna! ¡Viste! ¡Está normal! ¡Está faltado! ¡Susiqueo! ¡Claro! ¡Como ha encantado! ¡Porque la estamos viendo además! ¡Está chambeada! ¡Susiqueo! 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 ¡Paz como chabalito! ¡One, two, three! ¡Furma! Es el basic Eso, 1, 2, 3 Yo le he pedido a Isabel Ya para el inglés, Isabel Porque se está ganando el dinerito honradamente Bravo, bravo, bravo Isabel Bien hecho, muy bien Miren las imágenes, estamos viendo que tiene Mucho público Es que es una extraordinaria Bailarina y profesora Isabel Acevedo Qué bien Además sabe inglés porque tiene su pareja También, ¿no? Que vive en Estados Unidos No puede Belén ¿Cómo sabes tú que tu pareja sabe inglés? Pero chico, por favor Yo lo recuerdo, lo he visto El que era caudalado empresario Que tú nos dijiste ¿A qué se dedica el novio de Isabel Belén? ¿A qué se dedica el novio de Isabel? Trabaja en algo eléctrico Ella cree que está en radio de la zona Ella cree que está en radio de la zona Está bien, está trabajando Irá mejorando en el inglés, pero no está mal Tampoco, Juan Es que quizás se va a vivir a Estados Unidos Con su pareja Encontró el amor y se va a vivir allá A ella le encanta Gracias por ver el novio de Isabel Belén